Todo un siglo de historia postal se encuentra en la Ciudad de México, en un bello edificio cuyo estilo arquitectónico afrancesado corresponde al siglo XV. Declara influencia virreinal, conocido como el Palacio Postal, la Quinta Casa de Correos o la Administración Nº 1. Fue en 1901, al convertirse en Dirección General de Correos, antes Administración General de Correos, que el Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco Mena, y el Director General de Correos, don Ramón de Zamacona, Einclan, plantearon la apremiante necesidad que tenía el servicio de Correos de contar con un edificio propio, acorde a la importancia de sus funciones y al volumen de piezas postales que se manejaban en ese momento, que llegaba aproximadamente a 130 millones. El entonces Presidente de la República, Porfirio Díaz, fue el encargado de la inauguración de este inmueble el 17 de febrero de 1907. Localizado en la esquina del eje central Itacuba, y actualmente parte del vasto patrimonio del Centro Histórico, representa uno de los valores artísticos y culturales más importantes para los mexicanos. El Palacio Postal, también conocido como Quinta Casa de Correos, por ser la quinta sede que ha tenido el Correo de México, es sin lugar a dudas uno de los palacios más espléndidos, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país. En su construcción no se escatimaron recursos ni detalles, fue la síntesis de la creatividad de profesionales de la arquitectura y la ingeniería con el ingenio, buen gusto y profesionalismo de artesanos mexicanos, que plasmaron su arte en cada piedra, pedazo de madera o metal. El edificio cuenta también con un museo postal, donde se exhiben piezas de diversos equipos, buzones y valijas utilizados, a lo largo de la historia del Correo Mexicano, así como una exposición filalética permanente. Actualmente, la Administración de Correos Número 1 vive los servicios de correspondencia en todas sus modalidades, giros, reembolsos, seguros postales, paquetería internacional, mensajería nacional y extranjera, venta de estampillas, todos ellos a través de 53 ventanillas para atención al público, además de ofrecer unos 11.000 apartados postales, la mayoría utilizados por firmas bancarias y comerciales. Noticiero Nuestra Visión, Violeta Chávez Morales